Está bien empinada la bajada ¿Quién necesita a Jim con estos escalones? ¿Quién necesita a Jim con estos escalones? Son las nueve de la mañana Ya sabemos que es el escalón Lo que es el escalón Es decir, es excelente Todo el escalón Casiido Testa sería la cabeza de los jaguares y caracoles emplumados esta que está por acá es la pirámide del sol y este es un lugar bastante extenso es una ciudad completamente si son bastantes cimientos bastantes ruinas que bueno esta es una ciudad dedicada al comercio en sus principios se funcionó como en el año 500 antes de cristo tuvo su auge entre el siglo 3 y 4 después de cristo y por alguna razón fue deshabitada después del siglo 8 después de cristo ah Por la arena cargar. Tal vez sea un llavero. Yo sí, unos llaveritos. Yo digo que llegando a la esquina, nos ayudemos, ¿no? Sí, sí. Bueno, nos ayudemos, pero nos ayudamos. Sí, el lunch. La colación. La colación. Para que se fiquen fit. Qué bueno que trajimos los sándwiches, ¿no? Sí, sí. Sí, creo que sí. Sí, tengo entendido que la pirámide del sol tiene 365 escalones, uno por cada día del año. Y de hecho, creo que, bueno, está viendo que hay un puntito blanco donde ponen su pulgar y según que se recargan de energía. Según. Dicen que se pone muy bonito cuando es el evento cuando baja la serpiente de marzo. Por lo que hicimos apenas. El 21 de marzo, ¿no? El solsticio o algo así. Ándale. Porque se alinea bien, ¿no? Y se ve cómo baja la serpiente. Órale. ¿Esto es un Temazcal, entonces? Ajá. Órale. Están muy empinados esos escalones, ¿no? Sí. 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 No le� muy bien con el sistema de drenaje. Sí. 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 Estas son prácticamente ruinas. Más al fondo tenemos eso que se ve por allá. Esa es la pirámide del sol. Y de hecho son 365 escalones, un escalón por cada día del año. Las pirámides de Teotihuacán fueron construidas basándose en la cosmología. Fueron construidas a imagen y semejanza del cosmos. Y algo que me llamó mucho la atención es su sistema de alcantillado. Hay un desnivel. Según en esta zona, bueno y en los lugares cercanos, está prohibido por ejemplo construir casas o cosas así. Porque es muy probable que encuentren vestigios o artesanías prehispánicas. Y pues para prevenir que las saqueen o cosas así. Entonces sí, es muy probable que por aquí todavía hay algunas casas por descubrir. Como el túnel o cosas así. Asume que se desentemplo. ¡Suscríbete al canal! Bueno y este es el templo de aquí de Teotihuacán. Que fue prácticamente enterrado con el tiempo y después desenterrado cuidadosamente. Para tratar de preservar la arquitectura de los nativos. Se quedaron a medias. ¿Qué cosa? De construir eso primero y se quedaron a medias. No, yo creo que más bien como estaba enterrada. Yo creo que lo de arriba pues fue deteriorándose y cayéndose, ¿no? Sí está bien empinada la bajada. ¿Quién necesita Jim con estos escalones? No, no. No, no. Saluda a la cámara ¿Cuándo crees que se tarden en subir esa cosa? ¿Unas 20 minutos? ¿Media hora? Sí, porque se ve cortito, pero yo siento que sí está mortal la subida, está muy agotadora Museo de Sitio Teotihuacán y nada Ok, este es el jardín botánico, rescate de la flora tradicional teotihuacán ¿Están curiosas estas? Aquí está chido para fotos Sí, están curiosas estas figuras Está bonito el jardín botánico, ¿no? Puro cactus casi, pero está bonito, ¿no? Hace curioso esto de aquí arriba, ¿no? No tengo ni idea, pero de ahí parece un árbol, pero allá arriba no sé qué sea Estuvo cansado, ¿no? Un poco Ay, estos dos, qué bueno que vamos al gym San Martín de las Pirámides ¡Gracias! 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 Ya vieron este mapita Aquí está la representación de la pirámide de la luna Versus la pirámide del sol Y la del templo de Quetzalcóatl Sí, se ve bien chiquita la de la luna en comparación de la del sol ¡Gracias! 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 ¡Gracias!